Hola, hola chavales, que tal, aquí estamos con Antonio de nuevo y aquí os traigo un vídeo muy importante para todo el mundo aficionado al Call of Duty, vale, y más información para mañana que haré el reto de la esponja, que es coger una rabana de pan, vale, de sandwich ponerla en leche, vale, y con un poquito de sal y un poco de chocolate y dicen que es peor que ningún otro reto, vamos, no sé, yo creo que es que ese es mi típico desayuno pero no lo voy a hacer, me la pedí una criatura de la Virgen Santa y yo lo haré para él especial, bueno, vamos a lo que vamos, vale, vamos a lo que vamos, ahora os lo explicaré sobre Call of Duty Black Ops en Xbox 360, vale chicos vale, bueno chicos, pues lo voy a explicar, vale, es muy fácil, muy sencillo busco a tres personas, tres personas exclusivas para un equipo que quiera hacer yo especialmente para torneos, vale, especial, vale, no, no quiero cualquier gente, vale bueno, sé que va a querer mucha gente entrar y tal esto solamente lo hago para gente de Xbox, lo siento los de la Play, vale, porque bueno los torneos que tengo yo pensado asistir y seguramente que iremos es solamente de Xbox, bueno, y si hay alguno de Play 3, pues yo supongo que es lo mismo y bueno, os explico, vale, puede apuntarse cualquier persona, lo único que yo le voy a hacer pues un pequeño, una pequeña prueba aquí en la Xbox, vale, le invito a una partida privada y vamos a jugar pues yo y un amigo mío, vale, que somos más bien los que vamos a hacer esto y vamos a probar a ver como sois de verdad, vale, y si decidimos que eres bueno y si eres aceptable para el equipo, pues entras y tan fácil y tan sencillo y ya te digo, único requisito es que vivas aquí cerca en Madrid para estar en contacto con vosotros, no sé, porque sería asistir por los cinco, me entiendes, no sería online, me entiendes, también puede haber gente online, sí, para jugar así privadas que organizaré yo aquí en mi casa y tal, pero bueno, me gustaría más gente de aquí, de España, de Madrid, vale, para que podamos quedar y hacer los planes y todo eso, es muy fácil, si no os gusta comentar, mandar un mensaje privado, vale, os doy mi id de Xbox, te invito a alguna partida y lo probamos a ver que tal, espero que os apuntéis chicos, espero que sean muchos, yo quiero que, vamos, que estéis todos lo máximo posible ahí con ilusiones y tal, porque ya os digo, nos vamos a pasar muy bien este verano yendo a torneos y tal, pero bueno, ya os digo, primero necesitamos gente, puede que, si va bien y hay mucha gente, pues podríamos hacer dos equipos incluso, pero bueno, de momento quiero hacer solamente uno, yo con un amigo mío, que está aquí, que es González Cocos, y bueno, ya os digo, vale, no os preocupéis, podéis entrar cualquier persona, porque os haré unas pruebas y ya está, vale, muchísimas gracias, no olvidaros de mañana que hay reto y espero que así estáis todos, tío, venga, hasta la próxima y ser felices y tocaros mucho esta tarde, venga, todo por culo.